Hola, ¿qué tal? Estas son las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. El acceso al Centro de Readaptación Social Cerezo de Irapuato y al Cerezo 1000 en Valle de Santiago fue por mera presión ejercida a través de la Caravana Internacional de Búsqueda de Personas, así lo señalaron representantes de colectivos. Las familias de personas desaparecidas de Guanajuato también quieren la misma apertura para la búsqueda en vida en todos los Cerezos de la entidad e incluso en anexos. Aseguraron no tener ni un solo caso de éxito con la página de identificación que recientemente echó a andar la Fiscalía General del Estado, pues su acceso es difícil y de ingresar no cuentan con la información completa, por lo que tienen que recurrir a la solicitud de agendar citas para la visita de las instalaciones de Semefos en Guanajuato. Al menos 500 pacientes han presentado una reacción leve después de que les aplicaron la vacuna anti-COVID y se han hospitalizado con recuperación a 20. Así lo expuso Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud, quien detalló que falta que vacunen a más del 80% de la población para generar una inmunidad de rebaño. Dijo que los dolores son temporales, pero si el paciente toma paracetamol se le quita. Solo las personas que han tenido una intensidad mayor a las reacciones son internadas. La suspensión laboral por 28 días al comandante Rogelio sin goce de sueldo no es suficiente, pues el proceso tendrá que derivar en una sanción ejemplar que sea razón de no repetición en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Guanajuato capital. Así lo sentenció Verónica Cruz Sánchez, directora de las Libres, quien comentó que desde el inicio la Secretaría de Seguridad no aplicó los protocolos para no revictimizar. En días pasados, el Consejo de Honor y Justicia determinó sancionar al comandante Rogelio con 28 días de suspensión sin goce de sueldo, en tanto a su regreso será reasignado a diferentes actividades. Síguenos a través de todas nuestras redes sociales y mantente al tanto de la información en zonafranca.mx. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.